hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a hacer dos ecuaciones una exponencial y la otra su prima hermana la logarítmica bueno a ver una ecuación exponencial yo lo que te recomiendo es que tenga siempre la misma base acá fijate que tenés 2 a la equis más 2 bueno eso lo podemos descomponer viste cuando se multiplican potencias de igual base se colocaba la misma base los exponentes se suman quiere decir que 2 a la equis más 2 proviene de 2 a la 2 multiplicado 2 a la equis no claro cuando o multiplicadas que hace poner la misma base suma los exponentes que quema 2 bueno vamos ahora con el otro término 2 por 4 a la equis bueno 4 tiene 2 al cuadrado 2 y bueno podemos poner mirar 2 a la equis al cuadrado y es exactamente lo mismo o sea de todas maneras quedan 2 al cuadrado que es 4 a la equis bueno igual a 160 pero qué pasa me vine a una ecuación cuadrática por eso pasé 160 restando mirá acá te quedó 2 por 2 a la equis elevado al cuadrado más 2 a la cuadrado 4 4 por 2 a la equis menos 160 igual a 0 bueno esto es una ecuación cuadrática lo que pasa que tu incógnita de la ecuación cuadrática no es x sino que es 2 a la equis ves que acá tenés el coeficiente cuadrático por la incógnita al cuadrado más el coeficiente lineal por la incógnita a la 1 o sea el signo al cuadrado y el término independiente quiere decir que 2 a la equis lo puede resolver que esto incógnita como una ecuación cuadrática menos b menos 4 más menos raíz cuadrada del valor de b cuadrado 4 cuadrado 16 menos 4 por a y por c así es la ecuación cuadrática no b cuadrado menos 4 por a por c a ver vamos a agarrar la calculadora y es menos 4 por a por c menos 4 por 2 me da menos 8 por menos 160 no sé pero da positivo ya te digo cuánto 4 por 2 8 8 por 160 da 1280 1280 todo dividido 2 por a que es 2 por 2 4 bueno hagamos esta cuenta 1280 más 16 16 y esto nos da 1296 la raíz cuadrada de ese valor es 36 o sea que 2 a la equis me quedó menos 4 más menos la raíz cuadrada de 36 no 36 perdón la raíz cuadrada de 36 dividido 4 bueno de acá salen dos posibles valores que 2 a la equis valga menos 4 más 36 dividido 4 hagámoslo es 36 menos 4 da 32 dividido 4 da 8 esa es una opción la otra opción no va a ser válida por qué porque si algo tiene 2 a la equis es que no puede dar negativo entonces si yo hago menos 4 menos 36 me da menos 40 dividido 4 me da menos 10 pero qué pasa esta solución no es válida por qué porque 2 a la equis no puede dar negativo bueno 2 a la equis es 8 gente linda una vez que sabemos que 2 a la equis es 8 descompone esa noche viste que 8 2 al cubo lo dividí por por 2 te da 4 al 4 le doy por otro te da 2 lo dividido por otro te da 1 2 al cubo bueno frente a la igualdad de las bases que tengo que decir que x es 3 x es 3 esta es la solución y la poder revisar acá podés meter fijate 3 más 2 5 2 a la quinta 32 acá 4 al cuadrado al cubo 64 por 2 lo suma te da 160 verá que te lo hago si x es 3 acá me queda 3 más 2 5 2 a la 5 es 32 32 más acá 4 me queda al cubo 4 al cubo es 64 por 2 más 2 por 64 y sabes cuánto da 160 listo o sea siempre podés verificar vos mismo vos misma que la ecuación está bien resuelta bueno vamos a la logarítmica vamos a la logarítmica mira acá hay varias opciones o pasamos este logaritmo sumando el otro miembro y nos va a quedar así logaritmo en la base 5 de x más el logaritmo en la base 5 de 2x menos 1 igual al logaritmo en la base 5 de 2x más 2 bueno acá vamos a usar una propiedad cuando se suman logaritmos vos podés escribir un único logaritmo de la multiplicación de sus argumentos o sea logaritmo en la base 5 de x multiplicado 2x menos 1 y esto es igual al logaritmo en la base 5 de 2x más 2 bueno esto es de manual logaritmo en base 5 logaritmo en base 5 serán iguales si los argumentos son iguales si no lo van a ser iguales o sea que los argumentos x por 2x menos 1 tiene que ser igual a 2x más 2 bueno hacemos cuentas acá me da 2x por 2x cuadrado x por menos 1 menos 1x esto traigámoslo para acá menos 2x menos 2 y me queda igual a 0 porque creo que terminamos en una cuadrática me parece 2x cuadrado menos x menos 2x menos 3x y menos 2 todo igual a 0 bueno a b y c ya yo te lo había dicho en el ejercicio anterior que la forma de resolver cuadráticas es ecuaciones cuadráticas no la fórmula resolvente o fórmula de máscara menos b más menos del cuadrado de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a bueno me queda x igual a menos b menos menos 3 o sea 3 3 más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado que te da 9 y después viene menos 4 por a que es 2 o sea que da menos 8 por c que menos 8 por menos 2 más 16 más 16 todo dividido 2 por a que sería 2 por 2 4 bueno 9 sumado con 16 da 25 la raíz cuadrada de 25 5 o sea que nos queda x igual a 3 más menos 5 dividido 4 ojo con las soluciones viste cuando se hace una ecuación logarítmica tenés mucho cuidado porque no hay logaritmo ni de 0 así como te dije antes que 2 a la x no podía ser negativo no tenés tampoco logaritmo de números negativos ni de 0 fijate bien que de acá puede salir cualquier cosa pero que no sea cosa que algún logaritmo de estos me los convierta en 0 o negativo bueno primera solución 3 más 5 8 dividido 4 2 acepto esta solución la compra a ver acá no hay problema queda logaritmo de 2 acá 2 2 por 2 4 menos 1 queda positivo 2 por 2 4 más 2 queda positivo vamos a la otra 3 menos 5 3 menos 5 es menos 2 dividido 4 menos 1 medio esta es la que no compro porque no compro esta solución porque hace que este logaritmo sea negativo y un logaritmo de un número negativo no existe gente linda la única solución de esta ecuación es 2 bueno espero haber sido claro listado de reproducción de ecuación logarítmica cientos de ejemplos listado de reproducción de ecuación exponencial cientos de ejemplos de todas maneras siempre voy a estar del otro lado del whatsapp si nos vemos en el próximo vídeo chau chau